Núria Casán nos va a contar cómo vas a trabajar con Sofía Rodríguez. Siempre me gustó el formato de poder trabajar con mi hija. Me gustaría trabajar con Sofía Rodríguez y quería trabajar con mi hija. Yo quería trabajar con mi hija y quería trabajar con mi hija. Con mi suelta que me dijo Rodríguez, me parece que yo no era de trabajar con mi hija. Mi hija dijo que no tenía que trabajar con mi hija. Me gustaría que me gustó, 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 me gustó. Y una persona increíble, que está muy barba, es barba. No puedo trabajar con mi hija, me tocamos con Sofía Rodríguez. Acabamos de tener un flash como es mi hija. Es mi historia del poliamor, un poco se tiene personas que no es que a las de habitantes, que pueden convivir con el amor, pueden estar enamoradas, una de las otras. Las otras personas son famosas, los habilitantes, tienen muchos textos, y está en la fe, es una especie de bohemia, muy lanzada, y que los triangulares siempre les funcionan, o sea, funciona así. Y para los ciudadanos también hay que ocurrir un poco a la teta araña de tantos años de rutina que tenemos con pastillas y narinas. Yo estoy encontrando cuando me deduce, o sea, pero a qué busco formas, que no sé, no parejas nada mal, es que creo que es una solución para salir. Yo planteaba que en un momento me asalto a ella y me asalto a la cabeza, y eso me dio, me dio una carita de mamá, me dio una carita de mamá, yo me dio una carita de lo que está teniendo. Claro. La solución de una teta se está ganando y se dice. Entonces voy a buscarlo a otro lugar, porque estamos en un cuarto de hotel y yo salgo de la lucha y ella me seduce, la carita y todo esto, es, 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 es una madre, y veía y está en el escenario que sin individualmente es un consenso en el que todo el mundo parece mucho amor, y no estamos haciendo, es, es, es una madre, no estamos haciendo una niña, una mujer de 20 años, o sea, es un tipo que se luce, no me parece, o sea, que ahí es el inquietante.